Muy bien, pues continuamos con esta energía de luna nueva y qué podemos hacer y también cuidar nuestra salud. Y para eso es importante escuchar las señales de tu cuerpo. He traído unas imágenes y te voy a ir. Recuerda que tus emociones se van a manifestar en dolor o en enfermedad cuando no les estás prestando atención y siempre es una emoción la que genera ese dolor o esa enfermedad. Entonces, para sanar lo que hay que recurrir es a la causa, identificar por qué me está doliendo la cabeza, identificar por qué me duele el cuello o por qué tengo ese tipo de dolores. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Realmente responsabilizarnos de nuestra vida, entender cuál es la emoción y utilizar esa, tu verdad, para sanar. Una vez que tú tienes identificado que el dolor de cabeza proviene de una emoción, ahorita vamos a ver las emociones, es en ese momento en donde tú ya puedes recurrir a la causa y sanar por completo, no sólo tomar algo que te quite el dolor de cabeza porque éste volvería a aparecer, sino eliminar la causa. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la cabeza. ¿Por qué me duele la cabeza? Bien, pues porque hay confusión y hay estrés. ¿Cómo me voy a quitar ese dolor de cabeza? Primero, respirando profundamente, llevando oxígeno a tu cerebro, tomando agua y también meditando o orando. Esto quiere decir que realmente necesitas encontrar esa paz, ese equilibrio para que deje de dolerte la cabeza. Generalmente hacemos todo al contrario. Nos la apachurramos, este, nos exacerbamos, respiramos más rápido y eso genera una energía de fuego que te elimina la paz y hay más confusión en tu cabeza. Después vamos a ir al cuello. El cuello es esa rudeza que tú estás sintiendo para juzgarte a ti mismo. Realmente estás siendo inflexible contigo. No te has podido perdonar. Tienes esa culpa y se te atora aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hazte una lista de lo que te gusta de ti. Y muchas veces en terapia me dicen, pues es que no me gusta nada. Sí, hay algo que debe gustarte, este, porque si tú te juzgas, imagínate todo lo que te puede juzgar otra persona. Tienes que hacer ese trabajo de perdón. ¿Cómo es que nos vamos a ayudar? Con esa lista vas a poner, pues me gusta que me crece el cabello rápido, me gusta que el color de mi piel es el que yo siempre he querido, me gusta que todavía no se me ponen pecas en las manos. Algo debes de tener, me gusta mi sonrisa, me gusta que hago muy rico el arroz, no sé. Tú sabes qué es eso que realmente te gusta. Me gusta mi ombligo, me gusta que tengo un lunar coqueto aquí abajo de la oreja, no sé. Tú decide qué es lo que te gusta de ti, pero busca. Yo sé que dentro de ti siempre vas a encontrar algo que te guste. Y una vez que empieces a notar todo lo bueno que hay en ti, va a ser más fácil que tengas flexibilidad y puedas empezar a mover tu cuello. Después tenemos los hombros. Los hombros literalmente son los que nos ayudan a cargar. Y cuando te duelen los hombros es porque estás absorbiendo responsabilidades que no te pertenecen. Literalmente andas cargando el mundo de tal manera que es importante que tú empieces a soltar. ¿Cómo puedes soltar? Delegar con responsabilidades que no son tuyas, pedir ayuda. También para eso están los ángeles. Puedes pedir la ayuda del cielo para que esa carga se suelte, se libere y tú encuentres tus hombros más livianos, más ligeros. Después tenemos lo que es la espalda alta. La espalda alta es el soporte emocional. ¿Qué es lo que nos está gritando la espalda cuando te duele aquí arriba? Que no hay un soporte emocional. Que necesitas trabajar para fortalecer tus relaciones. La manera más sencilla de empezar a eliminar este dolor es abrazando. Las personas normalmente necesitamos unos 40 abrazos al día y muchas veces pasamos un año sin ningún abrazo. Solo nos damos el abrazo de Navidad y de lejitos. Hay que abrazar, hay que tener ese contacto. Realmente abrirte a tener buenas y nuevas relaciones. Vamos hacia la espalda baja. ¿Qué es lo que nos señala la espalda baja? Pues la espalda baja es el soporte económico. Es ese cambio de hábitos que tienes que hacer, ya sea para reducir gastos o fortalecer la confianza que tienes en tu poder creativo. Tú realmente tienes ese talento divino para utilizarlo y generar con ese talento recursos adicionales. Si es que tienes un trabajo fijo, pero tu talento es demasiado. Y hacemos lo que hemos encontrado muchas veces en este día a día y se te olvida tu talento. Porque yo estoy segura que si tú estás utilizando tu talento, eso que te gusta hacer, los recursos vienen por donde sea. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, los chicos que le entienden más a la tecnología que las personas de mi generación? Entonces le pagas a un chico por algo que él hace de manera natural, ¿no? Oye, ponme aquí, ya no encuentro cómo se le hace al WhatsApp o se atoró mi máquina. Y resulta que ellos vienen, le dan dos teclazos y se van felices y ya generaron un recurso. Porque no se van a ir, al menos se llevan una bendición tuya. Así es cuando tú usas tu talento innato. Muy bien. Después tenemos los codos. Ustedes saben que el codo es como el hueso más fuerte con el que realmente puedes dar un golpe mortal. Pues este codo es la resistencia, es tu terquedad, es todo lo que tú tienes rígido en tu día, en el día a día. O sea, la manera más fácil de empezar a eliminar ese dolor es eliminando esos pensamientos rígidos. Si tú dices, bueno, es que aquí siempre se desayuna avena y te pones de muy mal humor porque el día de hoy no hubo avena o se terminó la avena, pues hazte un sanduichito, no va a pasar nada. Ya sé que a ti te gusta la avena, pero en el momento en que abres tus pensamientos a la flexibilidad con cosas tan sencillas, esa rigidez, esa... Gracias.